Hola, buenos días. Bienvenidos a la primera capacitación en el marco del cuarto concurso de diseño de mobiliario de Arauco y Toulouse. ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí. El día de hoy tendremos una capacitación sobre optimización de proyectos mobiliarios a cargo del área técnica de Arauco, Perú. Gracias a todos por estar aquí. Soy Rosa Lorede Mola, soy docente coordinadora del área de diseño y antes de empezar haremos primero una rápida prueba de audio. Por favor escriban a través del chat si es que me escuchan. Ya. Perfecto. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Gracias. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos minutos para hacerlo. Dicho esto, quisiera pedirle por favor a todos los participantes que podamos mantenernos atentos a las pautas del expositor que hoy va a hablar con nosotros. Naturalmente tendremos espacio para poder interactuar y hacer las consultas que puedan surgir a lo largo de nuestro programa. Quiero presentarles ahora a Silvana Camino, quien nos dará unos consejos en el uso de esta plataforma para que estemos todos conectados sin problemas. Adelante Silvana. Gracias. Buenos días con todos. Como nos comenta Rosa, les daré unos consejos para hacer de su experiencia la mejor posible. Hemos desactivado los micrófonos para mantener el orden, pero descuiden que ante cualquier duda o consulta que tengan nos pueden escribir a través del chat y los atenderemos lo más rápido que podamos. Esta opción la pueden encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom. También podrán solicitarnos ayuda levantando la mano desde Zoom. Para poder hacerlo, revisen su barra de herramientas en la parte inferior de la aplicación. Denle clic a participantes y luego seleccionen la opción de alzar la mano. De esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. Muchas gracias. Adelante Rosa. Gracias Silvana. A continuación les voy a presentar a César Aliaga. Él es asesor en temas técnicos de Arauco Perú. Cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo de mobiliario y datos técnicos sobre tableros aglomerados elaborados por Arauco. Ha ganado mucha experiencia en el rubro, en los puntos de venta y en los centros de producción de mobiliario, recabando información de primera mano de los mueblistas, generando una visión más amplia y cercana del sector, encontrando datos valiosos para plasmarlos en las asesorías y capacitaciones que dictan. Actualmente, agradecemos a todos por su participación el día de hoy. Como les mencioné, las preguntas se podrán realizar al final de la exposición y la forma de realizarla será escribiendo a través del chat o el botón que van a ver en la parte, en la barra inferior de la pantalla, de herramientas del Zoom, de preguntas y respuestas. Sin más demora, empezaremos con la capacitación sobre optimización de proyectos mobiliarios a cargo de César Aliaga, del área técnica de Arauco Perú. Adelante César. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias Rosa, gracias a todo el equipo de la TULUS por la introducción. Así que el día de hoy vamos a tener una capacitación muy importante que se trata acerca de la optimización de mobiliarios, de la optimización de tableros. Se trata básicamente de poder identificar la cantidad de material que vamos a utilizar cuando nosotros estemos haciendo el diseño de un mueble, por ejemplo, ¿no? De esta forma vamos a tener una cantidad exacta, ¿no? Para poder hacer luego eso, el presupuesto, ¿no? La cotización para nuestro cliente. Igual, por más simple que pueda parecer, ¿no? Hay muchos datos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esto, esto al final va a ser el paso, ¿no? El paso fundamental y crucial para que podamos tener nuestro mueble o las piezas adecuadamente cortadas, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, igual vamos a dar inicio a la capacitación. Igual como ha mencionado al inicio, vamos a tener un espacio al final para que ustedes puedan hacer sus consultas, algunas dudas que se pueden generar en el transcurso de esta capacitación. Igual, está el chat para que puedan ir colocando sus preguntas, ¿no? A veces hay algunas, a veces se generan preguntas o dudas, perdón, cuando estamos recibiendo una capacitación. Entonces, para que no se nos vaya, lo ponemos en la caja de chat, ¿sí? Bueno, empezamos. Arauco, igual hay que, vamos a hacer una pequeña introducción de la empresa porque es importante, es importante para ustedes, ¿por qué? Porque le va a dar sustento y respaldo cuando ustedes estén empezando a prospectar, ¿no? O si el mismo cliente te pregunta si el tablero que estás utilizando de qué empresa es, ¿no? Cuál es la trascendencia, la experiencia, ¿no? Para que pueda tener, seca su tranquilidad y poder darle una mejor asesoría al cliente. Entonces, Arauco es una empresa global que se dedica a la elaboración de tableros de madera y otro tipo de negocio, ¿no? Otro tipo de negocio forestales. La materia prima principal que utiliza para tableros aglomerados es el pino, es el pino radiata, la cual contamos con 1.8 millones de hectáreas de patrimonio forestal en toda Sudamérica. Esto es importante porque de estas hectáreas propias es donde se extrae la materia prima para poder hacer los tableros aglomerados, generando así que la materia que se, la materia prima que se utiliza provenga de fuentes sustentables y sostenibles, ¿no? Y renovables. Lo cual hace que el producto y la empresa sea una empresa ecoamigable, una empresa responsable con el medio ambiente. Estamos presentes en los cinco continentes, ¿sí? Situando a Arauco como una de las principales empresas en la fabricación, en la elaboración de tableros aglomerados. Ya que contamos con 50 plantas de producción a nivel mundial. Si nos situamos en nuestra región, Sudamérica, encontramos plantas en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. En Perú contamos con una oficina comercial, ¿sí? Si en caso también se genera alguna duda. Dentro de la diversidad de productos que elabora Arauco, los productos que podemos encontrar en el mercado peruano son los siguientes, que se van a dividir, se van a clasificar en paneles y maderas. Encontramos melamina besto, que es uno de los productos principales en la cual nosotros vamos a situar la capacitación el día de hoy. Pero también vendemos tableros terciados Aurocoplay, ¿sí? Que también se le conoce como triple fenólico. Comercializamos tableros de MDF Trupan, un tablero muy conocido también no solamente en el sector mobiliario, sino también en el rubro de la decoración, ¿no? Tableros MDF pintado, Durolac, que es un tablero que se utiliza para fondos de cajón, respaldo de mueble principalmente. También se le da otros tipos de usos, ¿no? Con fines decorativos o con fines ya estructurales o complementarios a la estructura como para hacer puertas contraplacadas. Vendemos MSD, que es listón o tablero o listón o tablas de madera, y MDP. El MDP lo vamos a dejar ahí un momento porque es lo que vamos a... es uno de los tableros que vamos a hablar y que es muy importante en la elaboración de melamina besto. Bueno, como les comentaba, vamos a situar la capacitación del día de hoy, obviamente el tema principal, ¿no? Pero antes de llevar a la práctica, es importante conocer el tablero con el cual nosotros vamos a trabajar. Principalmente para el concurso, se solicita trabajar con melamina, ¿no? Con melamina besto. La melamina ha cobrado y está está cobrando cada vez más mayor participación en la industria del mueble, en el diseño y la confección del mueble, por sus características, por su versatilidad de uso, ¿no? La característica principal de la melamina es que ya tiene un acabado, ya tiene una terminación. Esta terminación hace que la entrega, ¿no? El trabajo sea mucho más rápido, obviando esta mano que tradicionalmente a los muebles de madera se le daba, como es el acabado en laca, barniz, pintado, ¿no? También tiene una excelente estabilidad estructural. Estabilidad estructural que hace referencia a qué? Tanto al porcentaje de humedad que se sitúa entre los 9 a 12 por ciento. No hay que recordar que un tablero de madera necesita tener un porcentaje de humedad, pero estable, ¿no? Y la estabilidad de, bueno, en este caso, en espesores, ¿no? Que vas a encontrar en todo el tablero en el 18 milímetros. A diferencia de un tablero de madera que se necesitaría rectificar, pasar por una máquina rectificadora para poder tener un solo espesor y poder sobre eso trabajar. Las principales aplicaciones que le podemos dar a un tablero melamínico son las siguientes. Puede ser tanto molería, revecimiento y decoración, ¿no? Son una de las tres principales aplicaciones que podemos darle. Y estas aplicaciones tienen que ser siempre en interiores, bajo techo, ¿sí? El uso de la melamina se recomienda que sea en interiores, no para exteriores. Hasta este punto, ¿qué cosa es un tablero melamínico? Una pregunta muy frecuente entre los clientes, entre las personas que están empezando en este rubro, ¿no? Aprender a diseñar, a fabricar muebles con melamina. ¿Qué cosa es un tablero melamínico? Porque de ahí surge algunas conceptos que puedan ser erróneos, ¿no? Y que no van mucho, que no van acorde a la realidad del tablero. Entonces, un tablero melamínico está conformado por dos partes. La primera de ellas es el papel melaminizado, ¿no? Dicho papel melaminizado también se puede dividir en dos, que es el papel decorativo, en la cual vamos a encontrar los diversos diseños. Tanto diseños maderados, diseños de colores enteros, o diseños hilados, como tenemos en una colección, ¿no? Y sobre ese papel se le añade resina. La resina que se le añade es la resina melamínica. Y de ahí se le da el nombre técnico, ¿no? De tablero melamínico. La resina que se le coloca en la parte final como recubrimiento. Y este papel melaminizado se va a impregnar en el aglomerado que encontramos acá, ¿sí? Pero el aglomerado tipo MDP, ¿no? También hay que identificar ello. El término aglomerado es un término muy general, en la cual existen diversos tipos. Uno de ellos es el MDP. Encontramos también otro tipo de aglomerado es el PB. Encontramos otro tipo de aglomerado que es el MDF, ¿sí? Pero nos vamos a estudiar en el MDP el día de hoy. Entonces, es así como se conforma un tablero melamínico, ¿no? Y dando respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿qué cosa es un tablero melamínico? Es un tablero compuesto de partículas de madera recubierto con papel melaminizado. El aglomerado tipo MDP lo que va a facilitar es, en el caso de melamina besto, en el caso del MDP arauco, que está conformado por partículas grandes y esbeltas en la parte del medio, ¿sí? En la estructura media. Esto va a facilitar a que podamos tener un excelente atornillado, una excelente perforación, en el caso que quisiéramos utilizar tarugos de unión o hacer uniones con la fijación de Minifix, el sistema Minifix, ¿no? Y las partículas finas a los extremos, que es de mayor densidad, nos va a facilitar en el tema del corte, que tengamos una limpieza de corte superior, ¿sí? Esta limpieza de corte superior lo que nos va a ayudar es que podamos tener un corte limpio, un corte libre de astillados, ¿sí? Un corte sin ningún tipo de problema estético, ¿no? Para el acabado, como vemos acá. Entonces, como ejemplo, tenemos este mueble, ¿no? En la cual el corte es limpio, en la cual existe esta composición perfecta, también en la combinación, y que nos facilita hacer algunos cortes, ¿sí? O bueno, cortes en 45, ¿no? 45 grados que también es muy utilizado. Así es que, en Melamina Vesto puedes encontrar espesores de 18, el espesor de 18 milímetros, que dicho sea de paso, es el espesor de mayor demanda en el mercado peruano. Existe también Melamina Vesto en espesor de 15 milímetros, pero principalmente es en diseño blanco y algunos diseños clásicos, ¿no? El formato es un formato grande de 7 por 8, que viene a ser 2 metros 15 de ancho y 2 metros 44 de largo. Así que es un tablero que podemos sacarle provecho al 100%, ¿no? También según cómo nosotros optimicemos el tablero o el mueble, ¿no? En nuestro tablero. Y ese es justo el tema que vamos a ver el día de hoy. Terminaciones que podemos encontrar en Melamina Vesto son las siguientes. Estas terminaciones aportan mucho al diseño, ¿no? O sea, no basta de que se vea como maderado, sino que se sienta como maderado si estás escogiendo un diseño textil, entonces que se sienta como un textil. Entonces las terminaciones es muy importante en el tema de Melamina. ¿Por qué? Porque quizá hay clientes, ¿sí? Y bueno, quizá no. Hay clientes que piensan que la Melamina es todavía un tablero muy básico, un tablero que es 100% liso, ¿no? Y que no aporta tanto al tema del realismo, ¿no? Cuando se escoge el diseño. Entonces encontramos mate natural, mate natural y softwood para los diseños maderados, ¿sí? Los diseños maderados. El mate natural lo que otorga es, bueno, ya su mismo nombre lo dice, esta sensación de tonalidad mate, pero no es un alto relieve, sino que viene a ser un bajo relieve, asemejando mucho la naturalidad de las chapas de madera. El softwood viene a ser casi lo contrario, ¿no? Porque vamos a encontrar en esta terminación ya un alto relieve, en la cual también al tacto se asemeje que estemos tocando, valga la redundancia, las fibras, las vetas del diseño maderado que nosotros hayamos escogido. El frost y texturizados lo vamos a encontrar en las colecciones clásicos y unicolores y la terminación hilados en la colección texil, ¿no? Ahora estamos hablando de colecciones, ahora ¿cuáles son esas colecciones? Son las siguientes. Melamina Vesto, podemos encontrar cuatro colecciones que había mencionado hace un momento, tendencias texil clásicos y unicolores. ¿Qué vamos a encontrar en cada colección? Vamos a dar un paso breve de cada colección, de los diseños que encontramos en cada colección. En tendencias encontramos también, su mismo nombre lo dice, diseños en tendencias, maderados innovadores, ¿no? Maderados que puedan, podemos encontrar en diversas tonalidades, ¿no? Tanto desde tonalidades claras, casi blancas, ¿sí? O blancas como es el tecártico y hasta tonalidades oscuras como es en el expreso. La variación también va a depender mucho de cómo se esté, de cómo, cómo se esté, no sé, orientando, ¿no? Las vetas, los catedrales, en algunos casos encontramos algunos diseños que son mucho más rústicos, ¿no? Que otros, otros que tienen patrones lineales. Entonces, eso ya se lo dejo a ustedes para que puedan ofrecerle las combinaciones ideales o el diseño adecuado según el espacio en la cual se vaya a diseñar o instalar el mueble. Colección textil, ¿no? Justo esta colección tiene esta terminación y lados que habíamos hablado, en la cual va a resaltar la trama del tejido, ¿no? Contamos con tres diseños, que es el inocchiaro, el cedanote y el cedayorno. La colección clásicos, que no debe de faltar, ¿sí? Que son los diseños más conocidos por los clientes. El wengue, haya, cedro, sapel y cerezo y una variación del wengue, que es el wengue oscuro. Entonces, como bien había mencionado, la mayoría de clientes piensan que la melamina todavía se sitúa en estos diseños, ¿no? Wengue, haya, cedro, cerezo, sapel y, bueno, el wengue oscuro. Entonces, el tema de poder ofrecerle y poder asesorarlo con las colecciones que ya bien acabo de presentar, ¿no? Y la variedad de determinaciones que se puede encontrar en cada diseño que se han añadido de forma estratégica, entonces va a aportar mucho, ¿no? Y por último, la colección unicolores. Bueno, colores enteros, la característica que mantiene una misma línea tonal, permitiendo de que puedan ser combinables entre sí. Que no podemos encontrar un diseño verde más intenso que el otro, ¿sí? Y, perdón, un diseño, el verde mucho más intenso que el azul, por ejemplo. Y para terminar con esta breve introducción de melamina besto, que es, como les comentaba, es muy importante porque así conocemos más el producto, les comento que melamina besto tiene la propiedad de cobre antimicrobiano, ¿no? Es un producto antimicrobiano porque elimina hasta el 99.9% de bacterias, gérmenes y virus, ¿sí? Generando ambientes mucho más saludables, protegiendo la salud de la familia, del usuario, principalmente el usuario que interactúa con el mueble, ¿no? Este atributo se debe, es gracias a las sales de cobre que se encuentran en las superficies melamínicas, en las dos caras, ojo, que va a ser esta acción de inactivar virus, bacterias y gérmenes, ¿no? Está presente durante toda la vida útil del producto, de la melamina en sí, y lo podemos encontrar en todas las colecciones que ya hemos mencionado. Las colecciones tendencias, unicolores clásicos y texil, ¿sí? Así que es muy importante esta protección de cobre antimicrobiano, lo tenemos hace un buen tiempo, hace un poco más de siete años, solamente que está cobrando mayor relevancia en estos tiempos, ¿no? Como sabemos, la mayoría de nosotros y el tema del usuario en sí, cada vez busca obtener productos, bueno, en distintos rubros, ¿no? Que tengan características antimicrobianas, porque otorga seguridad, otorga también, bueno, ayuda a crear un ambiente más saludable en el espacio. Y hasta ahí sería el tema de melamina, esto igual, cualquier consulta que tengan acerca de estos puntos, los invito a que lo coloquen en el chat, que al final vamos a estar absolviendo todas sus dudas y que se vayan con la mayor cantidad de información posible. Bueno, entonces empezamos con el tema principal, en la cual ustedes han venido, que es cómo optimizar proyectos en melamina, cómo optimizar un proyecto mobiliario, ¿no? La cual se trata básicamente cómo podemos aprovechar al 100%, ¿sí? De mi tablero. Lo que sucede es que la optimización en un mobiliario nos va a ayudar a identificar el material que vamos a necesitar para el armado. Entonces, de esta forma nosotros podemos obtener y podemos generar un presupuesto exacto, ¿no? Basado en la realidad del material que vamos a utilizar para nuestro cliente. Obviamente que esto solamente es la parte material que vamos a ver adicional al presupuesto, vamos a tener que agregar otras cuentas como la manadora, vamos a agregar otras cuentas como el... Bueno, ya es un poco más de costos y presupuesto, ¿no? El costo fijo, costo variable, para poder obtener un presupuesto adecuado. Entonces, podemos entender que la importancia del optimizado, ¿no? Sería de la siguiente manera, justo como lo hemos estado hablando. Yo puedo tener... ¿Sí? No sé si ve el mouse. Ahí, listo. Entonces, puedo tener ya mi diseño a mano alzada, mi diseño en un software, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que buscar es que este diseño que he obtenido, ¿no? En qué cantidad de tableros o qué cantidad de material me va a generar. Entonces, por ejemplo, en este escritorio multifunción que nosotros lo tenemos en la página web, en la serie Cómo Hacer, que aquí al final les voy a comentar, al momento de optimizar, me da como resultado que estoy utilizando casi un tablero completo, ¿sí? Entonces, lo he orientado de tal forma, o el optimizador de corte de Arauco, así que es una herramienta que nos va a ayudar a obtener esto, me ha dado como resultado que voy a necesitar casi el 100% del tablero, ¿no? De esa forma, quizá, en algunos espacios que puedan ser provechosos, podamos seguir optimizando, ¿no? Para que, de esa forma, tener hasta el 99.9% del tablero ocupado. Para ello, la unidad de medida que vamos a utilizar es el milímetro, ¿no? La unidad milimétrica. No se recomienda tanto trabajar con centímetros, ¿por qué? Porque sabemos que, al momento de trabajar con centímetros, tenemos que utilizar tanto los puntos, comas, ¿no? Unidades decimales. Entonces, para poder hacer operaciones, y tanto para el tema despiece que vamos a ver en la siguiente capacitación, sería un tanto complicado. Entonces, mejor es trabajar con números enteros, ¿sí? Y para eso, la unidad milimétrica es legal. Aparte que la unidad milimétrica nos va a otorgar mayor precisión, ¿sí? El mueble de melamina es un mueble milimétrico. Si nos equivocamos un milímetro, dos milímetros, entonces ya se puede notar la diferencia, ¿no? Por más simple que parezca cuando lo mencionemos, uy, me olvidé, se me pasó un milímetro, se me pasó tres milímetros en el corte. Bueno, en otros rubros puede parecer insignificante, pero en la melamina sí tiene que ver mucho. Entonces, tenemos que ser muy exactos en este punto. Para ello, para ello, tenemos que, una vez que ya tenemos nuestro listado de medidas del despiece, tenemos que trasladar, tenemos que trasladar estas medidas o esta información de cada pieza a una hoja de optimización. Cuando nosotros vayamos a un distribuidor de melamina, a una tienda que, también en tiendas por departamento de ferretería, que tiene la sección de dimensionado, ¿no? Nos van a otorgar una hoja de optimización o una hoja de optimización, ¿no? En esta hoja de optimización vamos a poder encontrar diversas columnas que nos van a requerir de información, ¿no? Y esta información a veces al inicio, si estamos empezando en este rubro, puede ser un tanto complicado, difícil de entender. Ya con el tiempo ya podemos estar agregando o llenando esa información sin ningún problema, ¿no? Para eso les presento una hoja de optimización con las columnas básicas que te solicitan en estos centros de servicio o de corte, ¿no? En la cual vamos a encontrar estas columnas. Las columnas de, bueno, la información básica, que es importante, o sea, el cliente, el correo y teléfono. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque ante una consulta, alguna duda, van a poder contactarlos de forma inmediata. Encontramos también la opción, los espacios de material y color, ¿no? ¿Qué material es el que voy a optimizar y qué color es, en el caso de melamina? Y el espesor, ¿sí? El espesor sí es 18 milímetros, 15 milímetros y otros tipos de espesores que también vamos a ver a continuación. Porque, ojo, que el tema de optimización no solamente va ligado a lo que es tableros de melamina, sino para cualquier otro tipo de tablero de aglomerado. Que también vamos a ver cada uno de ellos para que ustedes tengan la información clara. Los siguientes son columnas en la cual ya sería la información del... que se necesitaría agregar para obtener el resultado de la optimización, ¿no? Uno de ellos es el tablero, ¿no? El nombre, el nombre de las piezas. Vamos a ver cada uno de ellos hoy, o el día de hoy, así que no se preocupen, las piezas a cortar, información de piezas, información de cantos, información de perforación, en este caso perforación para bisagra y el ranurado, ¿no? Si hablamos, si nos situamos en la primera, que es material, color y espesor, les había mencionado que podemos optimizar diversos tipos de tableros. A ver, disculpenme. Ahí está. Diversos tipos de tableros, ¿no? Al inicio habíamos mencionado los tableros que comercializa Arauco en Perú, y que ya les había dado una breve introducción, pero para entender cada uno de ellos qué cosa es también, encontramos lo siguiente, bueno, ya hemos hablado de melamina de esto, que encontramos espesores de 15 milímetros y 18 milímetros en su mayoría debido a la demanda que existe en ese espesor en el mercado peruano. El formato es de 2.15 de ancho y 2.44 de largo. También tenemos el aerocoplay, ¿sí? Que es un tablero terciado, un tablero terciado, un triplay fenólico, la cual puedes encontrar en espesores de 15 milímetros y 18 milímetros en la categoría de Máster Mueblería. También encontramos en la categoría Mueblería, que puedes encontrar espesores de 9, 12, 15 y 18 milímetros. La dimensión va a ser la misma, que es 1.22, 1.22 de ancho y 2.44 de largo, ¿no? El típico formato de un triplay, típico formato de un tablero americano, una plancha de yeso, de drywall, ¿no? También encontramos tableros de aracotrupán, el tablero de MF, en espesores de 2.5, 3, 4, 5, 5, 9, 12, 15 y 18 milímetros. Existe una gran variedad de espesores, como ustedes verán, porque es un tablero versátil en uso, ¿no? Es un tablero crudo. Así que pueden encontrar mayor información también en la página web acerca del aracotrupán. El formato es casi parecido al de la melamina, sino que se varía por casi medio milímetro. Puedes oprimizar también aracotrupán ranurado, o trupán ranurado, que también es un tablero muy conocido en el ámbito comercial, que se utiliza sobre todo para el uso de exhibición. Disponible en dos, en blanco y en diseño haya. El espesor es único, espesor de 18 milímetros, y el ancho, y el formato es de 1.52 x 2.44. Y por último, el aracotrupán, ¿no? Que la vez se había mencionado que es un tablero ideal para poder utilizarlo como fondo de cajón y respaldo de mueble. Espesor de 2.8 milímetros, y por una dimensión de 1.85 de ancho y 2.44 de largo. Y aquí empezamos ya con la información, con la información de cada columna, ¿sí? Que viene a ser la información de las piezas que vamos a utilizar. Para la codificación, ¿sí? Para la información de esto, necesitaríamos la codificación. La codificación va a ser la forma de cómo nosotros vamos a poder ordenarnos, ¿no? Según el módulo o según las partes del mueble. La cual puede ser tanto mediante orden alfabético, como vemos acá, ¿sí? Orden alfabético, también podemos agregarle una descripción, ¿no? Según la naturaleza de cada pieza. De esta forma podemos tener un mejor orden al momento de armar. Podemos tener... También podemos obtener... Bueno, el orden al momento de poder... En este caso ya para la tienda de poder hacer los cortes. Y también, y también en el caso de un manual de armado, ¿no? Para el... Y me adelanto un poquito. Para el tema del concurso. Es como una de las... Ya de los... De las etapas finales. De las etapas finales. Es obtener... Es que, bueno, es que ustedes nos envíen un manual de armado. Este manual de armado consiste en... En el paso a paso, ¿no? En la cual, desde la etapa inicial de cómo yo estaría armando mi mueble hasta la parte final de... Que estaría colocando la puerta, ¿sí? Entonces, para poder tener un mejor orden, una mejor lectura de ello, es importante tener también una excelente... Bueno, excelente no, una adecuada codificación. Que sea entendible. ¿Sí? Después, encontramos partes de la hoja de optimización, que ya sería centrándonos en la información de las piezas. Que encontramos cuatro columnas, que es cantidad, largo, ancho y beta. Para eso, es importante identificar lados. Habíamos hablado que en las medidas generales de un tablero, hablé de ancho y largo, ¿no? Pero es importante identificar cada ancho y cada largo, ¿no? En el tema de diseños, en el tema de diseños maderados, en el tema de diseños maderados, el largo, el largo siempre va a ir acompañado a la beta. ¿Sí? Y el ancho va a ir a contra beta. Siempre. Sin importar cómo nosotros estemos orientando el tablero. ¿Sí? Sin importar cómo nosotros estemos orientando el tablero. Si es... Si lo estamos girando, entonces el largo igual va a ir a sentido de la beta y cambiará el lugar. Sí. Ya no estará a los costados, sino que irá en la parte superior e inferior. De esa forma podemos orientar el diseño maderado a nuestra... Bueno, a cómo nosotros lo hemos pensado, ¿no? Por ejemplo, si quiero tener un mueble, un closet, ¿sí? Un closet con el sentido de las betas de forma vertical, ¿no? Entonces me va a servir mucho saber manejar estos puntos que hemos estado hablando, ¿no? Y evitarnos errores que son muy comunes, quizá al inicio, como lo que vemos acá. En un mueble, las betas estén cruzadas, ¿no? Si no es lo que estábamos esperando, entonces ya se estaría considerando como un error de diseño, ¿no? Lo siguiente es la ubicación de los tapacantos. La ubicación de los tapacantos, básicamente, es en qué lado nosotros vamos a considerar colocar un tapacanto. Para ello, ¿qué cosa es el tapacanto, no? ¿Qué cosa es el canteado? Es que viene a ser la acción, ¿no? La acción de poder cubrir el borde, el canto, ¿no? De nuestro tablero con esta cinta de PVC, que, bueno, que se le conoce como canto, tapacanto también. Encontramos en el mercado una cierta variedad de espesores, pero lo más común es son los siguientes. El canto delgado y el canto grueso. El canto delgado tiene un espesor de 0.45 milímetros. Y el canto grueso tiene un espesor de 3 milímetros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a ver en nuestra siguiente capacitación, ¿no? En la parte del despiece. Entonces, este espesor juega un papel muy importante al momento de despizar. Y el canto, o el tapacanto, cumple dos funciones muy importantes en nuestro mobiliario y directamente con la pieza. Que viene a ser la función estética, ¿no? Que es que se pueda mimetizar con el diseño, muchas veces, o quizás poder ser una pieza de combinación, ¿no? Que pueda generar un contraste. Quizá tengo, a ver, vamos a poner un ejemplo bastante básico, que tengo las piezas de melamina blanca, pero lo quiero cantear con negro, ¿no? Porque quiero que genere este contraste. Entonces, tiene esta función estética. Y la siguiente función que es muy importante, es la impermeabilización del tablero. El tema de la impermeabilización del tablero, que es, básicamente, que cubre el canto, ¿no? Si habíamos, si nos hacemos, recordamos un poco la imagen del MDP del aglomerado, que encontramos la madera, el descubierto, ¿no? El tablero, la madera, ¿sí? El pino, el pino radiata, por más que haya pasado diversos procesos para terminar de ser un tablero aglomerado y ser un tablero de melamina besto, no va a perder la propiedad natural de la madera, que es la absorción, en muchos casos. Entonces, cuando nosotros dejamos este canto al descubierto y más aún lo dejamos en un ambiente húmedo, pueda generar algún problema de hinchamiento y más aún si nosotros lo limpiamos con agua, ¿no? Entonces, la forma de poder cuidarlo es impermeabilizando y qué mejor que cantear a los cuatro lados. Entonces, la forma de poder yo ubicar el canto en cada largo de la pieza es mediante lo que ya habíamos hablado, ¿no? El largo y el ancho. Y aquí tengo un pequeño ejemplo. Entonces, yo quiero cantear solamente los largos de la pieza de melamina. Lo que tengo que colocar es en el largo 1, en el largo 1 y en el largo 2, justo en nuestras dos columnas, L1, L2. L1, L2. Y la forma de poder identificarle, identificar e informar a la zona de cart, de cante, el servicio de corte, ¿sí? Qué canto debemos utilizar mediante el D, la letra D, o la G. D de delgado y G de grueso. Lo siguiente en la hoja de optimización es la perforación. Perforación que hace referencia a la cantidad de bisagras que vamos a necesitar en una puerta, ¿no? Entonces vemos acá dos columnas que vienen a ser cantidad y lado. La cantidad de perforaciones y en qué lado va a ser. Si va a ser en el largo 1, en el largo 2, en el ancho 1 y en el ancho 2. También, vuelvo a comentar que es importante tomar en cuenta cuál es nuestro largo y cuál es nuestro ancho de la puerta. Para hacer las perforaciones y bisagras, bueno, muchos de los centros de servicios solamente basta con indicar qué cantidad de bisagras o qué cantidad de perforaciones y bisagras necesitamos. Pero si en caso ustedes quisieran también hacer este trabajo, les presento estas medidas, que principalmente según el largo, donde va a ir el lineal, donde va a ir las bisagras, tenemos que hacer las siguientes mediciones. Desde el borde superior, medir 100 milímetros hasta abajo y desde el lateral, donde va a ir ubicada la bisagra, medir 22 milímetros. Entonces, de esta forma se va a generar un punto eje, el punto eje que va a ser el punto eje de perforación. Para eso nosotros vamos a utilizar una broca Frosner de 35 milímetros, una fresa de 35 milímetros, y vamos a generar la perforación con una profundidad de 12 milímetros. Y de esa forma vamos a ir agregando la cantidad de bisagras que vamos a necesitar y la distancia va a ser equidistante al largo de puerta. Pero también una pregunta muy frecuente viene a ser ¿pero qué cantidad de bisagras necesito en una puerta? Quizá estoy colocando en exceso bisagras en una puerta en la cual no es necesario. Para eso vamos a tener en cuenta tanto el peso y la altura de la puerta. Para una altura de puerta de 90 centímetros, en la cual un peso oscila entre 4 y 7 kilos, y esto va a ser de acuerdo al ancho, vamos a necesitar dos bisagras, y así sucesivamente según la cantidad de información que nosotros estamos adicionando acá. Bueno, vamos a seguir acá. La puerta de 1 metro 60 tiene en la cual el peso oscila entre 8 a 12 kilos, y el ancho es igual, hasta 60. El ancho máximo de una puerta para muebles de melamina se recomienda que sea 60, que es lo máximo. Y en este caso, de 1 metro 60, la cantidad de bisagras serían 3. Para la altura de puerta de 2 metros, en la cual el peso oscila entre 13 a 16 kilos, cantidad de bisagras, 4. Y para una puerta ya de un walk-in closet, de 2 metros 40, la cual el peso oscila de 17 a 22 kilos, máximo 15, disculpenme, 5 bisagras. Como bien habíamos mencionado, la distancia entre bisagra y bisagra va a ser equidistante. Va a ser equidistante. Y por último, la información del ranurado. El ranurado, en la cual consta de 4 columnas, lado, distancia, profundidad y espesor. Ahora, ¿qué cosa es esto? Es lo siguiente. Primero, el ranurado. El ranurado nos ayuda para la instalación, principalmente para la instalación, tanto el fondo de cajón, o el respaldo del mueble. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? El fondo de cajón, cuando es utilizado con durolac o un MDF, se recomienda hacer el ranurado. Hay otra forma de poder colocarlo, que es la forma más básica, ¿no? Ya no hacer un ranurado, sino que colocarlo directamente sobre la estructura, ¿no? Y unirlo con tornillos o con clavos o con grapas. Esta forma de instalación no es la recomendada si vas a hacer un mueble en la cual va a almacenar muchas cosas y muchos objetos, y esos objetos van a tener un peso considerable, ¿no? El hacer que se pandee y, en el peor de los casos, se caiga. El ranurado va a otorgar mayor soporte de peso y si esto le adicionamos un listón de carga, que es un listón en la parte baja, va a poder otorgar más soporte de peso, ¿no? Entonces, aquí vemos lo siguiente, en la cual el RL1 viene a ser el lado de la ranura, el lado en la cual yo voy a considerar o voy a necesitar que se haga el ranurado, ¿no? En este caso, ranura en el largo 1, el espesor de refuerzo, que viene a ser la distancia en la cual va a empezar el ranurado, que hace referencia también al listón de carga que se vaya a colocar en la parte trasera, ¿no? En la parte baja. No sé si se puede apreciar bien ahí. El número 8 hace referencia a la profundidad del ranurado. Recomendable es que sea de 8 milímetros, ¿sí? De 8 milímetros. ¿Por qué? Porque te da la distancia adecuada para que pueda mantener la fuerza del tablero, ¿no? Que no sea tan débil. Y 7, si le ponemos 7, también podría ser de que no genere tanto una especie de acción de anclaje entre el durolad o el tablero de fondo, ¿no? Y se pueda salir. Y 3 milímetros, el ancho de la ranura. Estos 3 milímetros van a depender mucho del espesor del tablero en la cual tú vayas a insertar acá. Yo estoy colocando 3 milímetros porque estoy utilizando un tablero de 2,8 milímetros, que es el durolad, que bien habíamos mencionado. Pero si tú quieres colocar un MDF de 3 milímetros, por ejemplo, de 4 milímetros, ¿no? Entonces ya tienes que agregarle un milímetro adicional, ¿no? No se recomienda que si yo voy a trabajar con un MDF de 3 milímetros, entonces el ancho de la ranura también va a ser de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque va a generar fricción, ¿no? Al momento de introducirlo, el tema del MDF, entonces tengamos en cuenta que estamos trabajando con madera. Entonces la madera, según el ambiente, el tipo ambiente en el cual va a estar expuesta, va a tender a dilatarse. Entonces si va a estar en un ambiente que tenga un grado de humedad, ¿no? Ligeramente alto, se va a dilatar y entonces va a ser complicado el tema de estar insertando si lo colocamos, si generamos el ancho en la ranura del mismo espesor del tablero que vamos a instalar, ¿no? Espero que se haya entendido eso ahí. A veces suele ser un poco complicado. Pero para eso tenemos aquí un ejemplo ya del llenado. Encontramos la hoja del despiece lista, por ejemplo, los laterales, cantidad 2, el largo 300 por un ancho 200, la beta, vamos a ver en breve, porque voy a, para terminar con la capacitación y que sea mucho más gráfica, vamos a hacer una optimización en vivo, y con la herramienta que Arauco nos da, como herramienta digital y que es muy buena para este tipo de proyectos. Entonces, encontramos acá el largo 1, el largo 2, necesito que se coloque canto delgado, puede colocar, depende también del formato que tengas, puede ser el D, puede ser colocar directamente el nombre completo delgado, o también lo puedes encontrar como el número 1, que hace referencia al delgado, y el número 2 al canto grueso. Aquí ya, como son laterales, y en los laterales voy a necesitar que se, que colocar un respaldo de drolá, voy a necesitar que se genere las ranuras, ¿no? Entonces, el lado de la ranura viene a ser a largo 1, entonces quiero que se genere la ranura en la medida 300. La distancia, 18 milímetros, profundidad 8 y espesor 3, justo lo que hemos estado hablando. Lo siguiente, necesito una puerta, bueno, dos puertas, de una dimensión de 400 por 300, canto grueso a los cuatro lados, porque es puerta, es una puerta exterior, y la perforación, ¿no? Por según la distancia, la dimensión que tiene la puerta, es necesario solamente colocar dos perforaciones, y lo quiero colocar en el largo 1, porque quiero que la puerta tenga la apariencia en el sentido de vetas de forma vertical. Y para complementar este punto, también, el tema de cortes especiales, ¿no? No siempre vamos a hacer cortes o mobiliarios con cortes rectos, en algunos casos, vamos a tener que agregar ciertos cortes, ¿no? En la cual, el tema del tablero de melamina de esto, es excelente para poder hacer lo siguiente que vamos a mencionar. Para poder hacer los cortes especiales, es necesario tener un plano, ¿sí? Un plano en la cual, bueno, ustedes ya lo saben, un plano en la cual se puede identificar y que sea mucho más fácil para el personal de corte, el personal dimensionado, ¿no? Y poder llegar a lo que ustedes están pensando en el diseño. Entonces, es importante ello y también, tanto el tema de perforaciones, ¿no? Si vamos a utilizar algún tema de pasacable o algo, o ya sea decorativo, ¿no? También es importante agregarlo. Esto ya no se estaría incorporando tanto en la hoja de, en la hoja de optimización, sino que en algunos casos te otorgan un hoja en blanco, ¿no? A veces con un formato cuadriculado para que puedas agregar el corte preciso, ¿no? Identificando las medidas de cada uno. A ver, entonces, para ir culminando con la capacitación, voy a compartir mi pantalla nuevamente. y me voy acá. ¿Sí? Igual, ¿me confirman, porfa, si se está visualizando mi pantalla? Sí, sí se ve. Listo, gracias. Gracias. A ver, para ello, es necesario ingresar a la página web de Arauco, que también lo vamos a compartir en el chat. Ponen arauco.com, pueden poner arauco.cl, y lo que tienen que tener en cuenta es que estén situados en la página de Perú. En el caso de que no esté activado el GPS en su computador, en su celular, pueden entrar a la opción de otros países y ubican Perú. Es importante ello. Dentro de las distintas y gran variedad de herramientas que Arauco tiene para todos ustedes, encontramos en la sección de productos, y Arauco Soluciones, muchas herramientas, ¿no? Bueno, el recorrido de 360, que es una casa, es un tour 360 virtual, tenemos la clase maestra, optimizador de corte, capacitaciones, proyectos, artículos y la serie como hacer. En este caso, nos vamos a dirigir al optimizador de corte, ¿sí? Damos clic y aparecemos acá. En el optimizador, una vez que estamos en la sección de optimizador de corte, disculpenme, disculpenme, estamos acá, a Arauco Soluciones vamos a visitar sitio, ¿sí? Se me está pasando un paso y tienen que inscribirse, ¿sí? Colocar datos básicos y les va a llegar una confirmación a su correo electrónico, lo aceptan y ya pueden acceder a todas las herramientas que tienen en la página web de Arauco, ¿no? Una vez que ya están registrados, entran al optimizador de corte y vamos aquí a la primera parte. Tenemos tres opciones, bueno, cuatro opciones. El nuevo proyecto, importar proyecto y mis proyectos, ¿no? Y por ahí tenemos la biblioteca de proyectos, pero nos vamos a situar en esas tres. Bueno, vamos acá. Importar proyecto va a ser si nosotros vamos a colocar la información del despiezo de las medidas de mi mueble o del proyecto en una plantilla Excel y esa plantilla Excel, el modelo ya está acá, ¿sí? Lo descargas, solamente incorporas las medidas en la plantilla y lo subes mediante esta opción. Así que es sencilla. Y le damos acá a nuevo proyecto. Una vez que estoy en nuevo proyecto, me va a identificar, bueno, me van a salir los productos que voy a optimizar. Justo lo que hemos hablado. Entonces, quiero optimizar con mi lámina esto. Entonces, voy a ubicar el diseño de mi proyecto. Vamos a utilizar a ver el Toscana. ¿Sí? Ahora, si, bueno, aquí se ve pequeñito y queremos ver en realidad cómo es el diseño de las vetas, le damos un clic. Ah, bueno, este me agrada, quizá vamos a, bueno, voy aquí a Centres Janinao, que es lo que el cliente buscaba. Te doy un clic, usar, y listo. Luego, nos aparece la opción de carga tu proyecto, que es la, es la parte importante, ¿no? Que es la, es donde vamos a personalizar la optimización. ¿De qué forma? Uno, el nombre de proyecto, ¿no? Vamos a ponerle un nombre que sea fácil de identificar capa Toulouse, ¿sí? El espesor del tablero, 2.5, 1.8, pero dirán, este centímetros, entonces lo cambiamos acá milímetros, ¿no? Entonces, 18 milímetros, ya hemos agregado esto, milímetros o centímetros. El espesor del disco, que lo vamos a dejar en 5, va a depender mucho qué tipo de disco estemos utilizando para cortar, lo clásico es 5 milímetros, y el recorte de bordes que viene a ser el refilado, ¿no? Esto se utiliza, utiliza mucho también en muchas distribuidoras que es recortar los filos para tener unos filos limpios, ¿no? En el caso que tengamos algunos sobrantes. Podemos darle 5 milímetros o 3 milímetros. Seleccionamos el tamaño del tablero que voy a trabajar, si es un tablero completo, si es medio tablero o si es un sobrante. Libre elección, coloco la cantidad del sobrante que tengo, puede ser un cuarto de tablero, lo coloco y listo. Para este ejemplo vamos a utilizar un tablero completo. Bajamos y ya nos encontramos con un cuadro similar a lo que hemos estado viendo en esa capacitación, con distintos columnas en las cuales nos piden información. la información es muy básica, es muy básica porque principalmente este optimizador de cortes de Arauco que es gratuito y es online, nos va a ayudar a identificar cuál es la cantidad de tableros y la cantidad del metro de canto que vamos a utilizar. Colocamos aquí la cantidad, para no expandir 5, vamos a darle a ver un 500 por 500, el nombre que viene a ser la codificación, o sea, como bien le habíamos mencionado, lo que yo hago es siempre codificarlo con las letras del abecedario y una la naturaleza de la pieza, entonces voy a poner que sean puertas. Tenemos la opción de girar, que en breve lo vamos a ver, y la opción de tapacantos. Como es una puerta, entonces lo voy a tener que cantear los cuatro lados. Le doy un clic, y sale el número uno, la cual hace referencia al canto delgado. Si yo quiero colocar canto grueso, entonces le hago doble clic, otro clic adicional, y canto grueso. Si lo quiero retirar, le quito, y va a ser mucho más fácil. Entonces, por el ejemplo, solamente canto delgado. Si quiero ver si está correctamente ubicado los cantos en mi pieza antes de la optimización, antes del cálculo, entonces tengo la opción de ver y veo la pieza, necesariamente. Vamos a hacer otro ejemplo, un poco haciendo referencia a lo que hemos estado hablando, la identificación del largo y el ancho. Necesitamos, igual, dos puertas, porque esto es ofrentes cajón. Entonces, tengo dos puertas de 800 por 300. B, incluso, bueno, también, puertas. Sí, puertas. Le doy canto grueso, para acá, canto grueso, y le doy ver, para ver si es, si es, si se está ubicando si se está orientando las vetas de la forma que yo he pensado. Aquí estamos viendo que mi puerta va a tener una orientación de vetas al sentido vertical. Supongámonos, supongamos, de que no es como yo lo he pensado, sino que quiero que las puertas tengan unas vetas a un sentido horizontal. Lo que vamos a hacer es utilizar estas flechitas, giramos automáticamente, y vemos. Bueno, la pieza está echada, pero efectivamente el sentido de las de las vetas está en un sentido horizontal para una puerta. Y esta opción de girar, si yo lo voy a colocar en todas las piezas que yo esté colocando. César, ¿puedo hacerte una consulta? Está súper interesante lo que estás haciendo. Acabas, ahorita que has mostrado, dijiste que las vetas están de forma horizontal, pero no están verticales o estoy yo equivocado. Ah, claro. O sea, están verticales, pero como estamos hablando de una puerta, entonces lo giramos. ¿Sí? Si estamos hablando de una puerta que tenga el largo del 200. Ya, ya, ya. Ya, ya entendí. Claro. Así es. Exacto. ¿Por qué? Porque, a ver, supongamos, hacemos el ejemplo a la inversa. de que yo quiero que la puerta tenga un sentido de vetas de forma vertical. Entonces, he obtenido, por un error mío, he colocado mal las medidas en el largo y el ancho, entonces me está obteniendo un sentido horizontal. ¿No? Le doy girar y vemos que la orientación de las vetas ha cambiado. ¿No? Yo no sé si hasta ahí está todo claro. Claro, claro, ya. Sí, tienes razón. Ya, está bien. Ya entendí. Solamente que por la configuración de este optimizador ya lo gira. ¿No? Entonces, como que... Exacto. Entonces, nosotros podemos ir agregando cada vez más cortes y la opción de girar que vemos acá es que si yo quiero, si yo no quiero que se respeten las vetas, ¿No? Quizá en algunas en algunas algunas partes de la estructura no importa de cómo se orienten las vetas sino que quiero que se que se ubiquen a favor de optimizar de utilizar el mayor porcentaje del tablero. Entonces, le pongo girar. ¿No? Si yo le pongo girar a todas a todas las a todas las piezas a todo el despiece entonces se van a ubicar a ver no se van a respetar la orientación o la ubicación del largo y el ancho que estoy colocando acá. ¿Sí? Entonces vamos a quitarle todo esto. A ver una vez que tengo he incorporado o introducido la información de mi mueble le doy calcular espera unos minutos y nos sale un tablero de referencia en la cual cómo se estaría ubicando las piezas en el tablero de melamina. ¿No? Me indica que necesito un tablero de melamina de esto centro escandinavo de 18 milímetros de 2.44 por 2.15 en la cual también hay una información muy importante acá que también es importante para para el concurso. Me está indicando qué porcentaje de tablero estoy utilizando. En ese tablero estoy utilizando solamente el 34.45 por ciento en la cual bueno a simple vista se ve que que estoy generando mucho desperdicio ¿No? O simplemente puedo utilizar solamente medio tablero. Un resumen de cortes ¿Sí? La cantidad de cantos que estoy utilizando tapacanto 1 tapacanto delgado 10 metros y la cantidad de tapacanto grueso que es 4 metros 4.40 metros ¿Sí? Y por último tenemos la opción de que de guardar el proyecto de imprimir el proyecto y de exportarlo guardarlo ya que lo que hemos estado trabajando se va a guardar en el usuario por eso les dije que es importante inscribirnos guardarlo ¿Para qué? Para que en otro momento podamos trabajarlo quizá es un proyecto que a otro cliente le gustó y se me perdió el apunte se me perdió quizá la hoja pero lo guardé en el optimizador de cortes Aragua entonces lo busco y lo descargo nuevamente imprimir también es muy importante que me va a salir un formato de PDF ¿No? Simplificado del trabajo que hemos hecho ¿No? Nos indica el porcentaje de tableros que hemos utilizado la cantidad de tapacantos el resumen de cortes y un plan de corte un plan de corte identificando en dónde se estaría colocando tapacanto y que si es tapacanto grueso tapacanto delgado y es más nos indica la cantidad bueno la información de cada de cada sobrante ¿No? Por ejemplo acá me dice que tengo un sobrante uno de un metro trece por dos metros cuarenta y tres y por último tenemos la opción de enviar ¿No? Puedo enviar puedo colocar el email de la tienda el email de mi email para poder enviarme la optimización ¿No? Y de esa forma poder seguir trabajando y para terminar esa idea le doy guardar predicto guardado y para que vean que es verdad vamos a mis proyectos por eso les dije que es importante es importante colocar el nombre del proyecto un nombre fácil de poder identificar a nuestro a cada optimización que nosotros estemos colocando ¿No? Capa to Luz y así vamos vamos a ir agregando y guardando todos nuestros trabajos ¿No? Y para ver que de verdad es verdad la vamos a cargar acá la vamos a cargar y tiene que aparecer las mismas medidas que hemos guardado y aparece las mismas medidas ¿No? en la cual yo puedo ir agregando puedo cambiar quizás le quiero quitar el canto y lo vuelvo a trabajar ¿No? Así que eso sería no sé si y eso sería hasta acá no sé si hay algunas consultas voy a voy a compartir la PP nuevamente Sí, sí ahora ahora te voy a te voy comentando las preguntas a ver este ¿No existe ninguna melamina que sirva para exteriores? nos pregunta Gisela Vargas A ver muy buena pregunta muy buena pregunta voy a compartir esto al toque muy buena pregunta porque la melamina en sí no es recomendado para no es recomendado para exteriores es es siempre para mobiliario proyectos residenciales bajo techo por el tema de que el por el tema del aglomerado que hemos estado hablando ¿No? y que utiliza una de ciburéico para otros para proyectos exteriores puedes utilizar el triple fenólico larocoplay la cual es un excelente tablero resistente a la humedad incluso resiste al agua ¿No? o también el MF pero siempre y cuando se le dé un buen recubrimiento Ya luego Ángela Mesa pregunta al momento de hacer el corte se vería la parte del MDP entonces ¿Cómo se podría disimular esos acabados? Claro justo habíamos tocado ese punto acerca del tapacanto del tapacanto que cumple que cumple dos funciones la función estética que es lo que menciona el cubrir estas este borde que se percibe el aglomerado que se percibe la madera ¿No? Y la otra función es el proteger al mismo tablero proteger este aglomerado que no que no esté expuesto ante ambientes húmedos o también entre una mala limpieza que se puede agregar que se puede utilizar agua sobre el tablero y para poder complementar un poco también a la pregunta anterior y es lo que se me estaba olvidando existe una clasificación de tableros de melamina para ambientes húmedos que es el tablero melamínico Vesto RH resistente a la humedad la forma de identificarlo es mediante los cantos verdes la tonelidad verde nosotros contamos con 16 diseños en esta en esta en esta clasificación así que es es recomendable para muebles de cocinas baños y algunas casas de playa vuelvo a repetir siempre y cuando sea interior Ok luego Zunita Karen Espinosa nos pregunta ¿Qué significa MDP y qué tan buena es su calidad en comparación con otros aglomerados? Ah el MDP el MDP significa bueno está en inglés son siglas en inglés que significa tablero de partículas de madera de mediana encía también se le puede decir tablero de partículas de mediana encía el MDP a diferencia de otro tipo aglomerado es muy bueno existe otro tipo aglomerado que es el PB este tipo este tipo de aglomerado es muy básico en la cual la estructura no es ordenada si nos acordamos un poco de la imagen el MDP tiene una un orden estructural de partículas grandes en el medio y partículas finas de los extremos la cual me ayuda mucho al corte que tenga un corte limpio corte prolijo y las partículas grandes para poder tener una fijación de tornillos muy buena y tener una estabilidad estructural que pueda perturbar en el tiempo el PB puede bueno tiene algunos vacíos estructurales vale decir que no es tan compacto ¿no? y es este mismo aglomerado para poder cerrar la idea es es el es el que se utiliza para algunos muebles RTA algunos muebles que se vende en algunas tiendas por departamento ¿no? es ahí también un poco la relación del precio frente frente a estos muebles por el mismo aglomerado y el tema de que de que la estabilidad estructural no sea tan buena o no sea que estos tableros que no puedan tener un tiempo de vida prolongado ¿no? ok este luego pregunta Diana Mendoza ¿existen cantos redondeados? ¿cómo se maneja ello en la optimización? cantos redondeados a ver si estamos hablando de los cantos redondeados a ver es que hay dos formas de darle de poder entender la pregunta uno de ellos es darle cierto radio a la superficie o al tablero ahorita ahorita no tengo una no sé si me puede ayudar con esto ya aquí tengo un tablero de melamina ¿ya? si me estás hablando de un canto redondeado de esta forma César de repente deja de presentar para que tu imagen se vea más grande y poder claro ah verdad listo así se ve ¿no? sí ya listo entonces si César si se estás refiriendo al canto redondeado de esta forma o sea darle un ligero radio a esto sí se puede hacer ¿sí? mediante al momento utilizar una roteadora una 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 fresadora claro claro si te estás refiriendo a un canto redondeado en este sentido ¿no? se puede lograr con el canto grueso porque el momento de colocar el canto grueso se hace una especie de remate una especie de fresado entonces se obtiene un ligero redondeado pero no se puede hacer un redondeado directo con la melamina ajá con el canto delgado o con la melamina directamente así es claro porque de hecho el canto grueso digamos justamente por ser grueso te da esa protección que permitiría redondear ese ese remate digamos ¿no es cierto? a eso te refieres exacto así es así es ya ok es por eso que se recomienda el canto grueso también en tanto en las en los bordes de las cubiertas del mueble un escritorio puertas de exteriores la cual el canto grueso al tener este redondeado esta pequeña curvatura es mucho más cómodo para el usuario ya luego nuevamente Diana está preguntando si un lado de un tablero va hacia el piso necesita contar con un canto y y y hace dos preguntas no sé si esta pregunta Diana de repente ahí nos nos haces la aclaración porque dice ¿qué pasaría con los agujeros para los tarugos? no sé si se refiere a ese tablero que va hasta el piso o se estaba refiriendo a otra cosa que estábamos hablando de repente cuando estabas dando tu exposición a ver el tema de la primera pregunta es también muy importante porque a veces nosotros pensamos que hay que cantear solamente los lados visibles ¿no? ¿qué lados visibles son para mí en un mueble? la parte de la cara la parte frontal del mueble o sea que los lados que están van a ir a la pared o la parte trasera del mueble como no se ve no le voy a agregar canto ¿no? pero hay que cambiar un poco esa idea entonces hay que cantear los lados expuestos hay que cambiar esta palabra visibles por expuestos entonces ¿cuáles son los lados expuestos o los cantos expuestos en un mueble? justo lo que había mencionado los bordes del mueble que va a ir al piso algunas patas que se puedan generar con la misma melamina las partes traseras o los cantos traseros de un mueble o sea si bien es cierto no se ven pero están expuestas ¿no? y si estamos hablando que va a ser un mueble que va a estar instalado en Lima y en otros otros sitios en la cual toda la humedad que tenemos así es es complicada entonces tenemos que ayudar al mueble a que también al cliente que el proyecto que nosotros le estamos entregando pueda perdurar en el tiempo eso sería así que hay que cantear todos los lados expuestos no hay que a veces decimos no pero para poder aminorar un poco el precio el costo del mueble sí pero pero eso a la larga puede perjudicarte incluso como profesional ¿no? o sea es tu trabajo el que estás vendiendo y de hecho la idea es que el cliente pues se sienta contento de que tiene un mueble que le va a durar más tiempo así es exacto entonces va a ser o sea no es tanto aminorar el costo sino que es invertir en nuestro mueble y invertir en nuestra presentación ¿no? como bien mencionas es la presentación de nosotros frente al cliente sí sí bueno me pasa ¿no? pues yo también bueno hago interiorismo y hago muebles y me pasa que a veces hay clientes que te dicen no pero no puede salir menos en verdad no puede salir menos porque es es lo que es ¿no? o sea de hecho puede haber alguien que te ofrezca algo más barato pero probablemente ese mueble no va a tener pues la duración que que deba ser ¿no? así que eso es importante para todos nuestros alumnos a la hora que vayan a hacer sus sus diseños ah y luego con el tema de los tarugos que estaba preguntando ella acá Diana ha aclarado decía que se refería a los tableros que se unen pero no a través de pernos sino de tarugos los agujeros también los hacen a ver si nosotros hacemos los agujeros para tarugos o las o las tiendas me imagino que te refieres a la en el cuando llevas a hacer el despié es la optimización y si es que ahí te hacen el agujero me imagino ya ya ese tipo de trabajos ya lo tendríamos que hacer nosotros ¿no? o sea perforación para para tarugos perforaciones minifix justamente lo que tengo todas las uniones las haces en obra digamos ¿no? cuando ya estás en obra exactamente así es o sea entiéndalo en muchos centros de corte lo que te pueden facilitar es el tema de perforación y el tema de ranurado ¿no? entonces ya el tema aplicaciones uniones ya uno mismo las hace en obra como bien mencionas sí luego preguntaban por bueno la herramienta de optimización que hemos visto dice si incluye presupuesto es una herramienta si bien es cierto un tanto básica pero muy importante porque nos va a ayudar a poder obtener la cantidad de tableros y del metro de cantos para poder incorporarlo en nuestro presupuesto ¿sí? ya para el presupuesto como bien había mencionado al inicio ya tiene que ver muchas cuentas o algunas cuentas que tomamos tenemos que tomar en cuenta para poder tener el costo real del mueble y agregarle el montaje de utilidad ¿no? que según nosotros creamos conveniente ya perfecto si me están preguntando ¿cuál es el costo del servicio de corte y ranurado? pero eso dependerá del sitio al que vayas ¿no? cada empresa pues tiene su propia lista de precios ¿no? exacto igual para ayudarlos les voy a compartir no sé si por el chat de aquí nuevamente comparto el enlace ¿sí? el enlace de dónde comprar ya a ver sí lo voy a compartir por acá el enlace de dónde comprar en la cual van a poder encontrar van a poder encontrar todos los lugares recomendados para hacer la compra ya exacto así es este luego me preguntan ¿en tipo de mueble se recomienda usar tableros de 15 o de 18 milímetros? mira esa es una buena pregunta también ¿no? porque sí sí es una muy buena pregunta pero a veces existe ese mito de que el tablero de 15 no resiste tanto peso es menor de baja calidad no lo que sucede lo que sucede es que en el mercado peruano estamos acostumbrados a trabajar con melamina de 18 milímetros ¿sí? o sea es por eso que encontramos la mayoría de tableros en 18 pero en otros mercados hago un ejemplo como el mercado chileno trabaja mucho con melamina de 15 milímetros entonces trabaja mucho con este tipo de espesor la cual también es es una espesor adecuada para ser mobiliario pero con los dos espesores puedes hacer un mueble sí sí bueno a mí me ha pasado a que a veces he mandado en mi diseño con 15 y me dice el carpintero me dice no arquitecta use 18 y es como pero a veces visualmente me pasa que creo que el 15 se ve como un poquito más fino ¿no? le da cierta delicadeza al mueble ¿no? pero bueno es un tema de claro sí sí eso sí eso sí aparte o sea al trabajar el 15 ya tenemos que tomar otras consideraciones según el espesor no tanto el soporte peso distancias y todo eso sí sí de hecho ya dice Yesenia Daga pregunta los paneles ranurados aparte de utilizarse para espacios decorativos ¿se podrían utilizar para muebles? de moda los paneles ranurados entonces hay muchas opciones como poder ranurar un tablero de melamina ciertamente puede ser un excelente complemento para tus muebles por ejemplo para darle no sé puedes utilizarlo como algunos frentes de cajón o para respaldo de algunos centros de entretenimiento entonces sí o sea pero va a depender mucho de qué tipo de panel de ranurado estés utilizando ¿no? sí lo que yo recomiendo para poder tener esta 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 composición de hacer un mueble completo con melamina es hacer ranurar tu mismo tablero en melamina no hacer algunas ranuras dejarlo dejarle algunos espacios y eso o sea es muy versátil el tablero por eso que bien le mencionaba al inicio ya bueno igual había otra pregunta sobre el costo del corte por tablero pero bueno ya César ha dejado aquí donde comprar entonces de hecho ahí podrían ver y obtener más información sobre eso luego hay algunas otras preguntas y quería hacerte un comentario que habían estado mencionando mientras estabas hablando del tema de la página en donde estábamos viendo cómo hacías la optimización y hicieron un comentario en el que decían diciendo han estado diciendo que debemos colocar largo y ancho y ahora el formato pide alto y ancho y eso puede confundir sí a ver lo que pasa es que como la página del optimizador de corte es compartido por todas las por toda la región Sudamérica como bien habíamos mencionado que Arauco es una empresa global en la estandarización en este caso en la región es utilizar alto y ancho pero es lo mismo utilizar alto o largo hace referencia a lo mismo claro y luego también estuvieron preguntando sobre el tema de que si las puertas o sea estuvieron comentando de que las puertas tenían que usar canto grueso pero bueno no es un tema que tenga que ser sí o sí canto grueso sino también dependerá del diseño que quieras hacer de hecho es mejor el canto grueso porque protege más pero no tiene que ser una ley digamos exacto así eso va a depender mucho si estás haciendo quizá unas puertas interiores que estén dentro de la estructura ya no se recomendaría tanto utilizar tanto grueso canto grueso sino el canto delgado para poder tener una visión con un acabo estético un acabo estético claro así es ya luego hay varias preguntas ha estado buena esta capacitación sí está bueno Jorge Castro dice viendo la página web y los ejemplos de los concursos pasados solo se aceptan cortes rectos o con alguna herramienta o el corte láser por ejemplo se permiten diseños curvos sí a ver justo muy buena referencia o sea tenemos tenemos los muebles del concurso pasado y pues es un un buen referente a lo que ustedes pueden apuntar no no necesariamente podemos quedarnos en ese círculo pero como había había mencionado había mostrado una imagen de cortes cortes especiales se recomienda hacer cortes o sea cortes darle cierto movimiento al tablero no necesariamente cortes a ver como te menciono o sea si se puede hacer cortes de esta forma cortes en ángulos puedes hacer algunos radios si quieres si está buscando variar en lo que es el frente cajón entonces poder darle un rebaje aquí en la parte baja para que el mismo jalador sea el frente cajón en lo que no me adelanto quizá un poco a las bases no se estaría recomendando tanto jugar con los grados con los grados de la melamina máximo se podría trabajar con algunos cortes en 45 pero lo que sucede con los cortes en 45 es que tenemos que trabajar ya con un engalletado para que pueda tener una mejor unión si entonces en cortes o en uniones en uniones rectas ya podemos ir perdón en los cortes en los cortes rectos ya podemos ir trabajando con radios cortes en en diagonal ¿no? de un poco un poco generar esta estos ejemplos que había colocado en la capacitación ya este bueno y de hecho que o sea yo consideraría también que que tengan en cuenta que bueno que parte de las bases del concurso señala que la idea es que usen dos tableros como máximo y tengan un mínimo de 80% de rendimiento del material por lo tanto o sea de hecho hacer cortes de ese tipo más especiales probablemente tal vez no te permita llegar a esa a esa optimización del 80% de los tableros ¿no? o sea hay que digamos un poco jugar con esas dos cosas ¿no? así es exacto exacto ciertamente complementamos con lo que mencionas sí y bueno hay un par de preguntitas más a ver antes de pasar a mirar las bases del concurso es ¿el tapacanto grueso cubre el corte de 45 grados para las tapas de los cajones o existe otra solución? a ver el tapacanto grueso para los que son cortes 45 se recomienda colocar el tapacanto delgado ¿no? porque es manejable en esos tipos de cortes en ese tipo de grados existen algunas ocasiones en las cuales se utiliza el tapacanto grueso pero esto es ya para poder hacer cortes no tanto 45 sino que se le conoce como corte chaflán ¿no? que no termina cortando 45 grados o al 100% en un diagonal en el canto ¿no? entonces para ese caso si se estaría combinando el canto grueso y el canto delgado justo ahorita no tengo una pieza como para poder enseñarte pero más o menos es esa idea ya bueno luego ha preguntado Mariel Salcedo que en el concurso podemos usar dos tableros unidos para lograr un tablero de mayor espesor o todo debe ser de 18 milímetros bueno no se recomienda unir dos tableros de melamina ¿no es cierto? claro a ver este si vamos a buscar un engrosado un engrosado para darle una una visión un acabado de de un tablero no sé de un escritorio que tenga esa apariencia de 36 milímetros 36 para poder ahorrar un poco el material lo que puedes hacer es hacer un falso engrosado que es dentro en un tablero de 18 en un tablero de 18 que tenemos acá voy a compartir voy a compartir acá un tablero de 18 colocar un listón en la parte baja ¿no? entonces dejamos un vacío en la parte del mismo tablero pero colocamos el listón la cual haga parecer que es un engrosado ¿no? no sé si se entiende ahí o sea no hacer no hacer un engrosado completo de tableros con todas las dos piezas unidas ¿no? sino solamente el borde digamos ¿no? como un marco a modo de marco así es como un marco tú mismo lo has dicho de esa forma ahorramos material ¿no? y hacemos también más fácil el armado y un poco entrando a lo que son las bases del concurso o sea el tema un poco para entrar en contexto la serie ¿cómo hacer? justo lo que ustedes han estado visualizando y a los que no han entrado a la serie ¿cómo hacer? los invito es una sección que va dedicada tanto para el jovista para la la persona que está empezando a armar muebles en melamina o aquella persona que tiene experiencia y utiliza los muebles como como inspiración ¿no? entonces lo que se busca es que esta persona tenga una excelente experiencia de armado y que sea un armado fácil ¿no? que sea de un entendimiento también fácil para ellos entonces también tenemos que apuntar a ello porque al final al final los muebles o los proyectos ganadores ¿no? o los finalistas van a estar dentro de de la serie ¿cómo hacer? así es ¿no? entonces a ver ya solo solo terminamos con dos preguntas más antes de cerrar esto estaba preguntando este Johan hola Johan ¿cómo estás? él es profe en Toulouse está preguntando que en el caso de hacer esto que estábamos hablando de la pregunta anterior de los dos tableros y digamos esta especie de marco ¿cómo se manejaría el canto en esos casos? ya muchas veces o sea el canto el canto en ese espesor como no hay tanta demanda de tableros de espesores de 26 milímetros el canto es un poco un poco limitado vamos a vamos a llamarlo así tendríamos que jugar con un poco con los hacer un un engrosado utilizar doble canto en estos lo que estamos buscando que tengo esta apariencia de todas maneras se va a ver que se está utilizando dos cantos aquí en la parte en la parte del borde si encontramos si encontramos cantos anchos y del diseño que estamos trabajando se podría aplicar ¿no? claro ya y la última en todo caso usar canto delgado ¿no? que permitiría tal vez una unión más limpia ¿no? porque el canto grueso de hecho si juntas dos cantos gruesos se nota en la unión digamos una así es sí o sea con el canto delgado ya simulas un poco esta unión ¿no? y más aún si se trata de diseños maderados entonces puede parecer que es propio del mismo diseño sí justamente Josh hace un remate de su pregunta y dice tal vez entonces sería mejor unir los tableros de forma perpendicular ¿no? probablemente así quede mejor tal vez sí 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 pero o sea vuelvo repito de que tiene que o sea si ya lo o sea si lo vamos a hacer como un proyecto personal o sea está bien podemos agregar muchas soluciones incluso innovaciones en el tema del armado pero si estamos pensando ya con cara a que nuestro proyecto vaya a ser puedas formar parte de la serie como hacer entonces tenemos que pensar de que facilite mucho el tema del armado para una persona que esté empezando ¿no? exacto ese básicamente ese básicamente el objetivo de la serie como hacer así es en la serie es justamente el tema también de la capacitación que estamos dando hoy día para que los alumnos puedan pues participar en el concurso ¿no? y lo último es Nicole en referencia al concurso ella quería saber si es que existe alguna información de repente en la página de Arauco sobre el tipo más frecuente de clientes de Arauco como para usarlo a la hora de decidir el mobiliario que va a diseñar de repente en la página de Arauco tal vez hay no sé una selección de alguna información de ese tipo ¿no? o es que ella tendría que hacer una investigación ella como parte de su propuesta de diseño sí exacto ella sería parte de una investigación como vemos y tomamos nuevamente como ejemplo la serie como hacer existen mobiliarios dirigidos a diversos tipos de públicos tanto para niños para aquellas personas que buscan muebles multifuncionales como lo que encontramos entonces va a ser de acuerdo a qué público te quieras enfocar ¿no? obviamente cumpliendo con estos requisitos que vamos a y de hecho eso amarra con las preguntas dos preguntas que nos ha hecho Lucía Luna y es justamente lo que vas a mencionar ahora Lucía lo vamos a comentar esto va en referencia a las bases del concurso y a los criterios que debe tomar para el diseño ya podemos pasar a eso ¿ah sí? sí, sí, sí o sea es que estaba preguntando cosas que vas a decir ahora entonces ya para no redundar este sí ok, está bien sí esto la información de la base del concurso igual ciertamente lo van a poder encontrar en el landing ¿no? el objetivo es básicamente como vemos ahí conocer el conocimiento académico y va a ser esto ya un proyecto real y pragmático ¿no? para que pueda sumar experiencia los participantes tanto de estudiantes ingresados en las carreras de arquitectura interior y diseño de interior diseño de productos diseño de innovación de productos ingresados en el diplomado de diseño de muebles de la TOLUS LUTREC estos son los canales de comunicación ¿sí? el mail y el landing del concurso que está en el chat y el resto del concurso es lo siguiente ¿no? nos vamos a centrar en un diseño para el mobiliario complementario del hogar entonces un diseño para un mobiliario residencial que se pueda complementar en la casa el tipo de colecciones que se va a utilizar de las cuatro colecciones que he presentado vamos a tener que utilizar diseños de la colección tendencias y o textil ¿sí? los elementos de fijación y rejes se deben adicionar al proyecto ¿no? fijación si es con tornillos si vamos a combinar tornillos con tarugos si en algunos casos se puede utilizar otro tipo de rejes como es bisagras bisagras o correderas ¿no? y otro tipo de rejes en realidad es un mundo muy amplio ¿no? se debe utilizar dos tableros con máximo como máximo y un mínimo de 80% de rendimiento del material esto es muy importante estimados estimadas que tengan presente esto porque esto es parte de la de los de los puntos que vamos a calificar ¿sí? utilizar dos tableros como máximo y un mínimo de 80% de rendimiento de material si el mueble que yo estoy pensando justo utiliza utiliza un 60% ¿sí? un 60% entonces me faltaría un 20% para llegar casi a ese límite entonces podemos incluir quizá un mueble complementario ¿no? pero lo ideal es que tenga un 80% el entregable tiene que ser un PPT con el concepto de la propuesta los renders los renderizados los renders y el plano con vistas ortogonales acotadas bueno la carta de compromiso que es una declaración jurada de autoría ¿no? y un formato pdf en la carpeta zip entonces un formato pdf en una carpeta zip con un peso máximo de 10 megas y enviados al siguiente email sí de hecho solo para acotar que los documentos los pueden encontrar en el landing de hecho está ahí la declaración jurada y una serie de documentos más además como van a estar también las bases del concurso que las pueden descargar es un documento en pdf y toda la información está en el landing para complementar esto claro perfecto y las fechas de la fase del concurso también las van a poder encontrar en el landing para reforzar un poco tenemos hasta el 22 de octubre para recibir todas las propuestas ¿sí? y luego ya se estarían seleccionando 20 propuestas y la fecha de publicación de esta selección sería el 30 de octubre ¿no? luego de ello ya estaríamos pasando a las siguientes fases que encontramos acá y las capacitaciones que estamos estas capacitaciones básicas para nosotros serían bueno justo la que estamos en la cual estamos presentes el día de hoy tenemos también otra capacitación el sábado 2 de octubre que viene a ser fundamento del despiece y tenemos una capacitación especial para finalistas y bueno algunas capacitaciones especiales con profesionales y empresas de renombre entonces este concurso está bastante nutrido de información ya listo no solo acotar que bueno las fechas van a ir actualizándose en el landing y luego pregunta Nicole tienes que entrar al link del landing obviamente la grabación de esta capacitación aún no se encuentra porque estamos dándola en este momento a partir del día lunes es probable que ya encuentren la grabación en el landing nada más ok bueno entonces eso sería todo no sé si hay alguna otra consulta adicional podemos por concluida esta primera capacitación del concurso no están agradeciendo tu presentación muy buena explicación dice ok muchas gracias igual muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy espero que haya servido de mucho esta capacitación esta información y los tips que hemos estado brindando ya nos vemos hasta la próxima la cual vamos a tocar el tema de pieza que también es un tema muy importante y complementario a lo que hemos estado viendo el día de hoy sí sí gracias eso este solo para aclarar algunas cositas Jorge vamos a revisar el tema de la carta pero creería que no esta corrección ya está revísenlo bien este obviamente el landing es el link del concurso y van a ver que en la parte inferior están las fechas de las capacitaciones y como les acabo de mencionar a partir de lunes esa fecha esa digamos invitación a la capacitación se va a transformar en una grabación nada nada más otra otra consulta nada solo bueno agradecer a todos por habernos acompañado en la primera capacitación del cuento concurso de mobiliario de Arauco y Tluz por favor a todos los alumnos participantes como saben esta capacitación va a también permitirles ganar una unidad académica extracurricular por favor este se les voy a compartir por el chat un link para que llenen un formulario ya y ese ese formulario les va a permitir recibir la unidad académica y ahorita lo van a encontrar ahí este y nada más de igual forma te agradecemos César mucho por tu participación de hecho ha estado muy interesante en la charla Arauco también por seguir confiando en esta alianza en beneficio de nuestra comunidad y bueno los invitamos a todos a nuestros estudiantes y a los egresados a participar en el cuarto concurso de mobiliario Arauco y Tluz y si necesitas más información como saben no dejen de visitar nuestro landing en donde encontrarán toda la información detallada del concurso además está el correo del concurso y pueden escribirnos ahí para si es que tienen alguna duda adicional muchas gracias que tengan un lindo fin de semana bueno muchas gracias cuídense y gracias por la participación a todos listo gracias y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!